Virgo y Acuario. En este vídeo vamos a conocer la compatibilidad según los astros entre los signos Acuario y Virgo. Conoceremos lo más destacado de esta combinación en la amistad, amor y trabajo. Si te preguntas cómo has llegado a este vídeo, te diré que nada sucede por casualidad. De un lado tenemos a Acuario, un signo con gran creatividad, reservados con sus asuntos personales y a su vez sociables y capaces de cultivar amistades varias. Estas personas tienen por lo general una capacidad innata para la comprensión de las circunstancias ajenas. Pero les suele pasar que desde lo más profundo de su corazón, en ocasiones o a menudo depende de la persona, los Acuario pueden sentirse incomprendidos. Acuario es un signo de aire, les gusta vivir y en secreto anhelan vivir el amor sin límites y a su vez sin renunciar a su libertad. Por otro lado, tenemos a Virgo, signo de tierra, personas muy organizadas y productivas y en muchos casos hasta exigentes con lo que hacen. Como a todo el mundo, les gusta soñar, pero mantienen siempre los pies en la tierra. Algo que me gusta de Virgo es que son personas muy consecuentes. Y esto es lo que pasa cuando en el camino de la vida, Virgo y Acuario se encuentran. Atención, estos signos son opuestos. Queremos decir con esto que son muy distintos. Y no solo en carácter, también en la manera de enfocar la vida. Existe un terreno en el que esta pareja funciona mejor. Se trata del plano amistoso. Aquí ambos sacarán el mejor partido del otro. Será normal que Virgo sienta atracción por esa capacidad para socializar de Acuario. Y no solo eso, Acuario tiene una sensibilidad humanitaria bien reconocible. Eso también gustará a Virgo. Lo extraño para Virgo de Acuario es ese rasgo del signo de aire por la improvisación. Llevado esto a la amistad, Virgo en ocasiones no sabrá encajar bien esa volatilidad. Pero en general, estas personas amigas se adaptan bien a cualquier situación. Eso les será de gran ayuda. La imaginación rica de Acuario junto con la necesidad de Virgo por llevar a cabo los proyectos afianzará la relación que perfectamente podría mantenerse con el paso del tiempo. Y debemos aún hablar del trabajo y el amor. Antes, suscríbete y dale a like si este vídeo te está gustando. En el terreno laboral, la compatibilidad se acrecienta. Los dos son grandes pensadores. Tienen un sentido afinado para la gestión y los negocios. Eso sí, existe un peligro en este tipo de relaciones. Y es que suele pasar que para que todo marche viento en popa, estas personas han de dejar de lado los deseos de imponerse sobre el otro. Y cuando hablamos de relaciones sentimentales, entre Virgo y Acuario, según los astros, la afinidad no reluce por su presencia. Pero espera, porque tengo que contar lo bueno así como lo malo. No son signos que por lo general se atraigan a primera vista. Para estas personas es necesario conocerse mejor. Y es que, a pesar de tener distintas energías, pueden compartir bastantes cosas. ¿Y cuál de los dos será el que pueda ofrecer un punto de vista nuevo al otro? Pues el responsable de la exploración será Acuario. Y Virgo, en el caso de que no ponga límites y sea capaz de seguir la corriente, descubrirá las ventajas de esta apertura mental que los puede arrastrar a vivir aventuras insospechadas. En esta combinación, la buena afinidad sí puede ser posible en algunos casos. Existe un terreno en el que esta pareja puede congeniar mejor. ¿A que no adivinas de qué se trata? Pues hablamos de las relaciones íntimas. Debemos aclarar que podría pasar que al principio Virgo sienta extrañeza ante la forma de intimar de Acuario. Pero la gratificación podría llegar a ser un impulso difícil de ignorar. Como curiosidad te desvelaré algo. Estas relaciones suelen comenzar con buen pie cuando se forjan desde la distancia. El hecho de tener cada uno su espacio da pie a escenarios en los que la imaginación, la idealización del otro y el amor mismo cobra un gran protagonismo. Ayudando a que se produzca esa conexión necesaria que quizás estando físicamente juntos al comienzo podría ser un obstáculo. La naturaleza de Virgo es más estática que la de Acuario, que gusta explorar nuevos horizontes. Un aspecto bueno es que Acuario encontrará en Virgo la virtud de la constancia y la previsión, y eso le favorecerá en su desarrollo y madurez. Virgo se podría sentir desanimado por la falta de planificación e improvisación de Acuario. Y no es que Acuario no tenga estas virtudes, es que sus esquemas mentales poseen una estructura distinta a la de Virgo. Digamos que él se organiza a su manera. En definitiva, la combinación de los elementos no es de las más destacadas del zodiaco, pero gran parte del éxito depende de las personas que hay tras estos signos, de sus intereses, de su carácter, de su madurez. Según los astros, Virgo es ordenado, se siente seguro con las rutinas, preciso y en cambio Acuario es cambiante e incluso extravagante. Imprevisible para el signo de tierra. Virgo está destinado a sorprenderse al lado de esta persona. Cuando Virgo deja aflorar su calidez y ternura, Acuario se sentirá atrapado. Y aunque el camino de estas personas en ocasiones no sea aparentemente fácil, con el paso del tiempo es posible que logren aproximarse a una sincronía olvidando sus diferencias. Y es que no podemos negar que Virgo tendrá la oportunidad de aprender junto a Acuario el significado de la palabra, osadía e independencia. Y Acuario a su vez tendrá la oportunidad de enfocar a la vida desde un punto de vista más analítico y consecuente, más ordenado. Y esto será algo a su favor. Piensa ahora. ¿Crees que este vídeo ha llegado a ti como una mera casualidad? Todo sucede por algo. Aquí en pantalla te dejo acceso al resto de vídeos sobre compatibilidad entre los signos y mucho más. Ve a visitarlos. Nos vemos muy pronto, aquí en Kimono Rojo.